Claudia, María, Zoe, Adrián, Kira, Mar, Inés, Adrián y Celia. Ellas y ellos han ganado la octava edición de Dibuja la Ciencia en Navidad de la Universitat Politècnica de València. Este año han sido casi 200 los dibujos presentados. Muchos de ellos han reflejado la lucha de las y los científicos contra la COVID-19. Es el caso de Inés, quien no tiene duda de que la ciencia tiene la solución. Yo tenía muchas ganas de que se acabara. Entonces, vas a pensar y comer Rage Bindy en la Simul Pocket, pues vas a dibujar a Rage, al COVID y la serenguilla. También Kira ha dibujado a la científica que derrota al virus. Haciendo una pócima. Mientras, Zoe ha imaginado un robot Papá Noel muy especial. Porque podía hacer tres cosas a la vez. Ser robot y Papá Noel y curar. Y Claudia María a un virus y anticuerpos muy navideños. Con las probetas, los anticuerpos y el ADN y el árbol con los reyes magos. Entre los ganadores, Adrián Sandía tiene la fórmula perfecta. Marosca nos descubre una ciencia muy navideña. Y gracias al trabajo de investigadores e investigadoras como las que imagina Celia Marcelo, ahora que acaba este año, podemos decir que la vacuna ya llegó. Y así lo ha plasmado Adrián Conejero.